Hola, soy Yolanda Guerrero y acabo de escribir una novela que se titula Mariela, es esta. Como veis en la portada, la protagonista absoluta es una enfermera. Es una enfermera que vivió a comienzos del siglo XX y no os voy a contar más porque me gustaría que la leyera y si sois seguidores del canal Enfermero podéis llevaros un ejemplar que voy a dedicar para la persona que lo tenga con muchísimo cariño. Muchas gracias. Gracias.